Buenas chavales, esto es Estos Chichas y hoy traemos el review del Flavor Saber. Dar las gracias al Templo de la Chicha, que es donde nosotros hemos adquirido este accesorio. Y bueno, vamos al lío con la review. Como veis, es una lámina de metal con forma de espiral. Sus medidas aproximadas son de diámetro unos 6 centímetros, del mango mide alrededor de unos 7 centímetros y lo que es de altura unos 5 milímetros. A su entrevista puede parecer un accesorio muy simple, pero la verdad que gracias a su forma de espiral gestiona bastante bien lo que es el calor. Como veis, los carbones quedan suspendidos, no están en contacto directo con el papel de aluminio, lo que hace que básicamente los carbones por debajo no se apaguen. Se hizo pensado para cazoletas de bajo consumo, aunque se puede utilizar con cualquier tipo de cazoleta. Vaya que lo podéis agrandar o empequeñecer, que no hay ningún tipo de problema. También tengo que añadir de que no hace falta que estemos moviendo los carbones de sitio. Básicamente porque como gestiona bastante bien el calor, no hace falta de que estemos moviéndolos ni nada del otro modo. Y bueno, como he dicho antes mi compañero, se puede ampliar, se puede empequeñecer, ya sea como el tamaño de la cazoleta. Entonces mucha gente puede pensar que el aceite de metal puede quemar. Pues no tengáis miedo en quemaros porque podéis manipular perfectamente el Facebook como os dé la gana, que no os vaya a quemar en ningún momento. Vaya que no quema y por mucho que pongas los dedos más al centro, lo que te va a quemar sí tocar los carbones, pero lo que es el mango no. No es verdad. Lo bueno de este accesorio también es que podéis hacer overpacking. O sea que podéis echar más fruta de lo habitual porque como gestiona también el calor, pues no hace que te rasgue como si lo hicieras inflejo. Porque tarda más en quemarse lo que es el tabaco. El tabaco. Después, ¿cómo lo usamos nosotros? Nosotros lo usamos con tres carbones cúbicos, o sea de los grandes. Ya sea de coco brico, de coco chagol o de coco va 2.0. Nosotros aconsejamos que uséis el coco va 2.0 por el simple hecho de que son mejores, son más naturales. Gestiona también mejor el calor el mismo carbón y suelta menos cenizas. Bueno, y como hemos dicho antes que nuestro consejo es poner tres carbones, también tenemos que decir que según el tabaco que usáis, si es premium, si es gama media, gama bajita, entonces a lo mejor necesita un poquito más de calor o un poquito menos de calor. Porque puede llegar a que raje por el tema de que hay bastante calor concentrado y puede que raje. Entonces, eso ya es como ustedes veáis, vais gestionando los carbones poniendo tres, poniendo dos, hasta que ustedes veáis que la fumada es óptima y esté a vuestro gusto. Otro punto a tener en cuenta es que tarda un poquito más en arrancar lo que es la que chingue. Yo para eso lo que hago es hacerlo un poquitito un pelín más grande, ¿vale? A mí me va bien, no sé si a él le irá bien también. Sí, perfecto. Pero es un consejo porque tarda un pelín más en arrancar. Pero vaya que yo no le veo ningún impedimento porque la verdad que luego gestiona bastante bien lo que es el calor. Lo que yo he podido notar es que a lo mejor ahora no están los carbones bien encendidos, pues fuma y te deja un sabor como más limpio. No el típico sabor ese del principio que te sale un poco a carbón. Esto hace que al principio, pues del principio hasta el final te tenga una buena fumada con un sabor más limpio y óptimo. Otra cosa que os podemos decir es que cuando ya lleváis un rato fumando y los carbones estén bastante consumidos y quede poco desfumada, para que sigáis fumando un poquito más, pues quitáis el flavor, echáis los carbones en el plato, los colocáis en los carbones directamente del papel aluminio y tendréis unos 10 o 15 minutitos más de fumada. Y otra cosita que quería comentar es que no se le puede poner el cubrimiento, básicamente porque, como veis, el mango sobresale, pero tiene fácil solución, básicamente se corta, se podría cortar y para la gente que le guste fumar con cubrimiento, pues sería esa la solución más adecuada que podríamos dar. Y bueno, poquito más. Esto ha sido todo en este review. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribirse. Que me ayudáis, que me ayudáis bastante. Y que si veis que se nos ha quedado algo el tintero, se nos ha olvidado algo, no dudéis en ponerlo en los comentarios del vídeo que intentaremos solucionarlo lo antes posible. Y lo más importante, para el que le haya gustado el artículo o esté pensando comprárselo, pues os dejamos el link en la cajita de información del vídeo, donde os dirige directamente a la página donde podéis comprarlo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Adiós. Y, espere, espere, me lo olvidar es lo más importante. Si nosotros aconsejaríamos el accesorio, ¿no lo aconsejaríamos? En este caso yo lo aconsejo, ¿vale? Porque por calidad-precio es bastante barato, da buen rendimiento y merece la pena tenerlo. Va a hacer una fumada mejor. Así que yo lo aconsejaría. De nota, de nota le doy un 9, ¿vale? Porque por el simple hecho de que como da buen rendimiento y es bastante barato, se merece una notita bastante alta. Yo pienso que todo cachimbero debería tener calidad-precio bastante asequible. Y de nota, lo mismo que mi compañero, un 9. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí. Adiós. Adiós. Ahí queda más.